El vehículo estaba totalmente asegurado, estaba frenado, no era posible movilizarlo en su momento, de ser movilizado, y lo hemos puesto en peligro, la vida de nuestros funcionarios y por supuesto de la comunidad. La iglesia, la población, el único colegio, el centro de salud y cerca de 20 viviendas, sufrieron daños por la onda explosiva. Según la autoridad de la camioneta que contenía los explosivos, había sido robada a un grupo de operarios de la electrificadora de Huila. Allí parece que subversivos de frente a 16 lo abordaron, posteriormente lo llenaron de explosivos. Los habitantes pidieron ayuda al gobierno nacional, varios de los residentes lo perdieron todos, y otros que se recuperaban del atentado en el pasado 30 de noviembre, dieron con sus esfuerzos se fumaron de nuevo.